Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución, su pingo es la salvación y sin pausa uno en su desvelo, sin más amparo que el cielo y otro amigo que el pacón San Antonio de Areco, cuna del tradicionalismo En el Museo de las Leilas hay hoy una exposición de cuchillería Vamos a verla, el Grima Criolla presente Bueno, y ahora vamos a mostrar la exposición El Museo de las Leilas, la muestra de cuchillería Este, está catalogado como mitad del siglo XX Fíjense, el cabo de madera, que son los cuchillos rústicos, reales, un gavilán pequeño y hoja de bayoneta o espada Cuando los facones que uno ve con cabos de plata, son facones de alguien adinerado, porque lo general no era tan común para el combate Otro detalle, tiene que tener empatilladura, ese tiene empatilladura Ahora vamos a ver otros que no tienen empatilladura Puntera Esta es una vaina nueva, pero igual, esta es una vaina vieja Empatilladura Ahora pasamos por acá A la más fuerte Este es un sable gallito Este sable gallito se usaba para hacer caroneros Es muy común para usarlo para caroneros Acá este, por ejemplo, vemos que este está hecho con una hoja vieja A nuevo, porque no tiene empatilladura, no tiene buen agarre con el gavilán Linda pieza igual Me gustaría tenerla Vamos a ver acá Los procesos armados, hay un poquito de todo, la verdad, no Creo que lo que es interesante, esto es un de sable, de grima Bueno, que no se hacían estoques Proceso de fabricación de cuchillos, Jorge Procesión, por favor En 15 minutos comenzará en la cafecineta del museo Acá ¿Qué es esto, Jorge? Un afilador Un afilador Un afilador Esto del agua es porque se tiraba para que no se levante tanta temperatura el metal Y no pierda el templado Entonces, cuando uno pierde el templado el cuchillo, después no tiene el mismo rendimiento Ese cuchillo chiquito, por lo general se usaba para desvirar Desvirar el cuero Se come tanto que después tiene mucho filo y se usa para hacer para los trenzadores Un cuchillo mal afilado, miren lo que pasa O muy usados O muy usados O muy usados Esto es Con la de De peludo Amulita O hueso Estos son interesantes Esto es una hoja de Este cuchillo es muy similar, es el fillingo La hoja esa es muy similar a los del fillingo Este, que tiene ahí una cabecita, un recaso recubierto con cobre En lo general eran los que se les decía flamenco Acá hay otro ejemplo Tenemos estos, que acá dice, son dagas, no son americanas, justamente Son europeas Recién hablando de este, Maguirre se ponía al anónimo Esto debe haber sido de mujer Las mujeres también llevaban Fíjense que no tiene ningún, ninguna traba, ningún gancho O sea, estaba de una faja o algo, quedaba ahí trabadito Y bueno Y presto para el uso Así son los cuchillos Brasileros De Río Grande do Sul Más largos, más grandes, más importantes Pero tiene esa misma morfología Fíjense el botón que lindo Con forma de bolita Estos, la verdad, son bastante pintorescos Fíjense Alargadito No todos los facones son facones para pelear Muchos facones son Uno los llevaba por un tema de De lujo De mostrarles la estampa Porque la verdad Un agucho medio rotoso Le van a dar un facón de plata Que broso Ahora Estos 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 ¿Por qué es larga? Pues si yo me la pongo y es chiquita, se me cae del pantalón. Esa es la de la faja, eso va debajo de la faja. Después están estos, son ya obras de arte. Yo no soy muy adepto a estas cosas, tampoco no tengo poder adquisitivo para adquirirlas. No las adquiriría con mucho gusto y para nuestro museo. Si alguien la quiere obsequiar, todo bien. Pero bueno, son más sudoschiches, no son... Con esto no se come. No son reales, claro, sí. Acá, el que me interesa, estos cuatro, una cuchilla de carnesero. ¿Por qué tiene panza la cuchilla? ¿Por qué tiene panza? ¿Comió mucho asado? No, la cuchilla es hembra, tiene panza porque se dice que está embarazada. Ah, de ella sale un fichingo. Acá una daga, doble filo, gavilán crucero y empatilladura. Curvo, fíjense, no tiene botón. En cambio, este sí tiene botón. Es un cuchillo en cintura, un macho. Y, bueno, el detalle del botón no podría ser que es rioplatense. Estos cuchillos fueron muy comunes a finales del siglo XIX. Este es muy lindo. También, fíjense, que ahí sí se ve la empatilladura que no se veía en el otro. Un paconcito. Listo, que estamos, mirá ese cuadro que me enfocaba. Es un bombero. El bombero era el indio que ponían para que avise. Se veía al caballo y veía si venía un ataque. Lo que se ve en la punta, ahí se ven unas plumas. Algunos llevaban también el crimen de caballo. Eso cuando uno lo mueve, lo movían para desusar a los demás caballos. Hacían un movimiento que molestaba. El xiape. Vamos a darle crédito a quien lo negó. Este está hecho actualmente, pero en un principio era así. Este es un arreador con estoque. Se solían ver. Está muy lindo. En plata. En plata, sí. Está hecho con un platero, pero existió algo bastante similar. Sí, que se usaba. Y figurese la hoja. Y mostrá cómo era la traba. A ver si se llega a ver ahí. Que es muy interesante. Algunos le ponían una arandela de cuero y una presión. Otros tenían una media vuelta. Es importante que quede bien agarrado. Según la emisión, es tener un estoque. Por favor, en un momento comentarán el audiovisual. En el 50 en el sector del autoservicio, Bueno, estamos en el museo. Miran, una muestra cuchillera pequeña, pero bueno, vamos a ser la verdad. Bueno, continuamos viendo y nada más. Hasta la próxima sala del museo. Vamos a la próxima sala. Te seguimos. Te seguimos. Una de las salas es en honor a Luis J. Medrano, que es un pintor. Fíjense este cuadro. Ah, bueno, la verdad son caricaturescos. Se me hace acordar mucho a Isidoro. 1947. 1947, sí, miren acá. La Argentina, en el mundial de Uruguay. Acá, todos los hinchas tristes menos uno que está festejando. La familia que va de paseo al centro. Mirá acá, sigue hoy en día esto, eh. De otra manera, pero sigue hoy en día. La cancha argentina es siempre la misma. Sí. Acá, este me parece el ciudadano, eh. Ahí está, la fiesta. Las doce. Ahí está muy bueno. Este es bien argento. Y después, la fiesta. Después de la fiesta. Estas son las doce, y estas son el primero de enero. Miren los detalles de época, qué interesante. Cómo se calentaba la pava, la fonola, todo el sombrero. Las cartas. Un cuatro ahí. Claro. Un día, bien. Un montón de detalles. El torneo de las sillas. La mesa esta, la cama. La cama despintada. Camba de hierro despintado. Sí, los vistochitos. No veo los alfajores que nos promocionan. ¿Cuáles son los alfajores que nos promocionan? El arequero. El arequero. Acá, la salida del casino. Todos con cara de ojete. Menos este que estaba con la esposa que ganó. El cine. El cine. El joven que va a ver una película de caos para chicos, pero ni le importa. Sacó su entrada y está feliz. No va más. No se puede caravar. Un Andy guardenio, un carbel. El zorro. Fíjense que tanto había estado durmiendo. El puerto. Acá se está llevando a la Semana de Mayo del Pescado. Gente que venía a la ciudad, gente del interior, a festejar la Semana de Mayo. Por eso la carapela. Con la chalina sobre el hombro. Se ve el Congreso, la cúpula del Congreso. Y despensa 25 de Mayo. Se ve. Las viejas en tren. Este era de Sarmiento. Antes. Y ahora. Y nos despedimos con este cuadro. Cuarteador. Fíjense un detalle. Me enfocaba bien la pava. Había una pava que era más chatita. Más chatita que esa. Fíjense que la base es más grande. Era la base de la pava. Tropera. Al tener más base se calentaba más rápido el agua. Por la física. Era más chata. Ese tipo de pava era la pava tropera. Ya no se venga. Bueno. Y nos queda ver la sala Molina Campos. Allí vamos. Está. Estamos en la sala final del Museo Las Lilas. Esta es la sala de Florencia Molina Campos. Miren estas imágenes. Acá vemos. Un boceto. Un gaucho. En una cuarta. Esta cuarta es la posición. Con el poncho a modo de defensa. Y peleando con un rebenque. Muchos se peleaban con un rebenque porque no querían matar. El adversario preparándose para un hechazo. Con rebenque. Acá vemos los elementos que usaba don Florencia para pintar. Estos son originales. De tempera, bocetos. La pulseada. Había surf. Había sido fuerte el viejito. Fausto. El Fausto. Miren ahí. El Bulletin Board. Fue reconocido mundialmente la verdad. Acá. El calendario de alpargatas. Yo tengo una de alpargatas. También. Bueno, ahí. Seguimos. Un rompecabezas. Esta va rara, la verdad. Esta va rara. Acá vemos escenas. La pulpería. La pulseada. Otra pulpería. Miren como atrapa el granillero. Con el lazo. Tres vueltas. Se dio. La alpargata. Vemos muchos usos y costumbres. Capuchescas. Miren esto. Qué bueno que está. El lazo. Los detalles de la camisa. El tocón. Vengo a hacer a los bailes. La banda sobre el escenario. Estos bailando. Miren andas. Estas se ve. Como estés tirando fogos artificiales. Estas se ve un tubo. Un magnesio. Y algún encuete. Y eso desparaba. Y estés leaba el otro. Moldiendo. Un velorio. Un velorio angelito. Acá vemos. Un fortinero. Muy bueno, la verdad Bueno, vengan a visitarlo Nosotros ya nos vamos Gracias por ver